Este es un grito de auxilio hacia el consenso consciente de comunicación, externa y exterior, audiencia mundial, marketing sensorial, target of every kind of human condition, formato vivo si en directo, multidisciplinar, el cuadro es táctil interactivo y se debe actuar y tocar, recordar, creer y crear. El arte es la base y el lenguaje, siempre ha consistido en difundir el mensaje, la sensibilidad no se manipula y puedes poner tus manos al servicio del impacto como estenta, permítenos disfrutarte y sálvanos, plasmar en honor a los libros y a los libros, tener el arte de nuestro lado deleita, suaviza, apacigua la labor, los pianos, teclas de nube. Exijo a la conciencia de tu comisión interna de belleza que imperativamente te dejes el alma, que lo hagas, que a muerte de insolación la vergüenza y el miedo, la necesidad de acción, es misión indispensable para sostener cualquier revolución, ritual constante, diario, repetición, maquillaje, piel, pinturas en la cueva, sagrada madera, Nueva York, y sus barrios, barrios, por su mundo. Back in history, el jazz unió a los Estados Unidos, cosieron su uso una manda de planos con hilos, y la tela 29 en el vientre, aguja afilada y sin frisa, tranquilo, la sonrisa se improvisa, Woodstock, Berlín, más que roja Tiananmen en Berlín, y esto a grosso modo solo así, por ejemplo, un millón de manuales y manifiestos. Aquí lo gozoso es estar dispuestos, sin pentagrama en pergamino, oficialmente reconocido dentro de esta fiesta tan ilegal, porque esta vez sería una absoluta desfachatez que no puede permitirse irse a la bohemia o a la cobardía. Tampoco pautas, no hay un Facebook que tome por ti las actas de lo que ya te está explotando en purpurina a los pulmones, no existe título o concepto concreto, solo existe escrito en nuestros propios huesos, y el cartón ganó por goleada, y volaron unicornios que mecían en sus lomos a las hadas, el máximo exponente con el impulso de colás y un ganado extraordinario, y con la euforia por si pesa y el dolor te ata, aprieta fuerte la garganta y canta, bate una patata. El primer sorbo emana el morbo, y nos fundimos en este irresistible verbo máximo placer, orgasmo madurado. Seas niño o abuelo o hipotecado, señalar el amanecer con la calidad caliente, su consiguiente percepción penetración al descubierto, si convives en simbiosis con la alegría, será un absoluto y confortable acierto. Eclipses, Cronopio Libre, justo y bueno para todos Elija tu virtud en un arco iris, choose your language, be free, open your heart, work in peace, please, el carisma en tanta imaginación, y esta canción constata que nació, así es que en algún momento perdimos, aquí seguimos, con la duda de la muerte y la excusa del amor, no matter where you create with your soul, this common expression of heart, make it heart, joyful, full of love, because it's so much fun to save the world. El color blanco y agua y seda transparente, contacto en tierra y el tiempo siempre presente, la palabra paz y la visión espiritual en mímica de danza, cariños en coreografía de mimos con los mínimos transmisores de esperanza, aumenta el flujo de favores y aumenta tus valores, globos verdes y corbata, tu performance te viene innata, y cuando te topas con la alegría en cualquier vagón, diseñas la pancarta que colgarás en el balcón, sonrisa gratis en la oferta lanzamiento, y con el primer abrazo te hacemos un cien por cien de sentimiento, cada semáforo un fonema positivo, porque la camiseta también piensa lo que digo, y animar cada comercio que su palabra signifique comernos a besos y venga a llenar de pinceladas la ciudad, que si firma el sol nos ampara la ley de la realidad y ni de coña dan abasto en administración, hermosos unidos a la salvación, porque nos necesitan los niños para sentir cosquillas en las barrigas cuando rasgamos las guitarras, un vestido de princesa y un bombón de chocolate con fresa sinestesia de juguetes sensibles, sal a la calle y vive libre de Plaza Experience, con tu genio creativo, recordarte lo que siempre ha sido, la familia, los amigos, porque nos queremos, compartimos, testigo, relevo, eco, gracias, invertimos y hallamos, nos dejamos llevar por el amor, Madrid 19 de julio 2011, sale el sol. Gracias. Gracias.